Subtitulado por Jnkoil Nadie vino, nadie vino Que pendejos, son unos weas que iban por fuera Se mamaron Se llego mas lejos Aquí viene gente conmigo Porque aquí estamos nosotros Aquí hay gente Escanea, bueno, todavía no, todavía no Si puede Acá hay un cabrón Acá adentro hay un cabrón Tumbado Muerto Tres segundos para escanear Tres segundos para escanear Y no Ok, acá está Ya estaba tumbado Falta solo uno Ya vi, ya vi Estoy expuesto, estoy expuesto Vente por atrás, vente por atrás Vente por atrás, vente por atrás Vente por atrás Eso es lo que estoy hablando O sea, ese A nombres, a veces hacemos unas cosas Que bárbaro we Que digo, nos pusimos de acuerdo Cuando demostramos que nos queremos Más bien demostramos coordinación We Oh, we Esto también es cariño Lo que dijo Lo que dijo a ellos suena más cuerdo Los otros suena muy Muy romántico Si, si, si Muy fantasioso de desear Oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero Fue un cargador pesado Y una mirita Ah, cabrón ¿Por qué te salió el acento norteño? ¿Qué pedo? ¿Quién a mí? Eh, te acaba de salir No sé si es porque Ya te juntaste demasiado con nosotros ¿O qué pedo? Sí, sí Uh, gente, gente, gente Oh, shit, espérate Tengo mala influencia para mí, co Muerto Ah, ya está, ya era el último ¿Cómo? ¿Y dejó aquí todas las balas? ¿Qué pedo? Oh, 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 oh Ah, estamos, estamos Ah, emboscada detrás ¡No mames! Ahí voy ¡Live blind! ¡Live blind! Arriba, arriba hay banda, wey Acá, acá arriba, acá arriba también había No sé si... Pon, 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 pon el, el dron aquí Pon el dron aquí, wey, por favor Ya lo puse, wey, ¿odónde vas? Aquí está el dron, aquí está el dron Está reviviendo Ahí voy, ahí voy Ahora reviviendo Está feo ser ahí Está roto, está roto, está roto, está roto Allá, allá, allá Está roto, está roto, allá Pame, estoy curándome, estoy curando Estoy curándome, estoy curando ¡Live, like! ¡Live, like! ¡Live! Disparon de Marque, disparon de Marque Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Aquí está, aquí está atrás de la ropa Hijo de tu pinche madre Están allá arriba, están allá arriba Espérate, no lo veo Si, 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 si 33 Uy, están en el techo alguien, eh Pero en el techo de ese lado ¿Tienen gente por ahí o qué? No, todas están en el techo No, todas están en el techo Es que hay unos también acá, güey Están en el techo estos Oigan, hay que recuperarnos, estamos todos separados Voy continuo Es que estaba acercándome para ver si les tiraba la última, eh, para bajarlos de ahí Ok, voy continuo como quieran Ya no me acuerdo si pusieron que Se bajaron, se bajaron Ya no me acuerdo si pusieron que Estoy escuchando que están Oiganlos, acá están Acá están, acá están Acá están Están empujando Vamos a hacer la tercera fiesta Ok No tengo granadas Leroy Jenkins Te tiro humo Usa tu ultimate Usa tu ultimate Están huyendo Están huyendo Corran, corran, corran No, no, no Agarralo Ya fue Te intento pedir permiso Ya todo por sus propias convicciones Mis bolas yo voy Oigan, siento que Acá están, acá están Espacio, espacio Aquí están, aquí están Espérate, tankies, están peleando con aquellos Déjalos que ganen o que pierdan Está reviviendo Vamos, vamos Aparentemos Muerto, muerto, muerto Ese trae, eso es un güey Está bien dorado Algo trae dorado Nomás está Listo Me bajé, remate a uno Perfecto, ya solo quedan al otro Uy, ¿qué es eso? ¿Quién es? Yo fui, yo fui Yo fui, yo fui Ok Pues nomás para distraer a la gente Míralo, míralo Aquí están Aquí están Aquí están Ah, qué pena Muerto Queda el otro Listo Escanea Escanea, Jeyo, escanea Ah, espérate, no puedo, no puedo Están adentro, están adentro Ya lo tengo Escanea, escanea Están adentro Está todo, está todo Se salió, se salió, se salió Curándome, curándome Muerto, tumbado, tumbado, uno Aquí está este güey Muerto, ya podemos aventar granadas Ya podemos aventar granadas Tumbado, otro Aquí está el fruto Listo Listo Listo, listo 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 Queda un solo Buena Ah si 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 la primera en la Wii La primera no? Fue la primera no? Fue la primera no? Es que es una cosa que que barbaro 16 que Oh la verga Me pase ve Yeyo vea el yeyo